¿Qué tal mi gente? Esto es increíble. Con 18 años ya, que quien no con 18 años tiene redes sociales, no solo Instagram, sino cualquiera de las redes sociales que cada uno pueda tener, ya sea X, canal de YouTube, Facebook, cualquiera de ellas, ¿no? Bueno, la reina Leticia le prohíbe a su hija que todavía no es el momento o cree que no es oportuno o le prohíbe el hecho de tener redes sociales ya con 18 años, imaginaros, ¿no? Tiene que ser bastante duro el hecho de, yo no digo que vaya a subir fotos de sus vacaciones, de ella en bikini y nada de eso. Evidentemente sabemos que ella está muy cotejada por el tema de ser la princesa e incluso la infanta Sofía tampoco. Entiendo que tampoco podría ser ese tipo de cosas, estaría bastante feo, bueno, vale, de acuerdo. Pero por lo menos alguna forma de comunicarse con sus fans, ¿no? Sí que es cierto que esto estaría bien. De hecho, se hace en el Reino Unido, ya no solo con el rey Carlos III, sino con sus hijos desde siempre, pues, tienen redes sociales y ellos incluso acuden a la televisión y luego lo suben a sus redes sociales, algunos cortes, algunos clips y tal, ¿no? Y el hecho de que, oye, con 18 años no pueda tener... Han elegido un plan B para todo esto, vamos a contarlo en este vídeo. Hay un plan B para que ella pueda tener contacto con los fans. Pero, a ver, es un poco unidireccional. Es decir, al final tampoco es que vaya a ser un tuya mía. Le van a llegar mensajes por la página web. Va a saber lo que dicen los fans. Le van a llegar solo los mensajes buenos. Con lo cual, no va a saber lo que es un hate. No va a saber lo que es un comentario malo. Creo que en la vida tenemos que aprender de lo bueno y de lo malo. Y el hecho de que encima vayan a depurar esos comentarios maliciosos, pues, creo que tampoco le hace ningún bien. Yo creo que todos debemos de estar preparados para las críticas, ¿no? Y creo que se están confundiendo. Sinceramente creo que se están confundiendo. Y la mejor forma de que ella aprenda de la vida es que tenga su Instagram como el resto de mortales que quieran tenerlo, por supuesto. Y que aprenda de los comentarios buenos, de los comentarios malos. Y siempre asesorada de que, oye, no puedes contestar a esto aunque tú quieras y te remueva por dentro, ¿no? Bueno, Leonor no tiene Instagram público. Pero Leticia ha encontrado una solución para que pueda comunicarse con sus fans. Y es que ella es la que decide en la casa real. Prácticamente todo, ya no lo digo yo. Lo dice Jaime Peña Fiel, ¿no? Bueno, los Reyes Felipe y Leticia han comprobado el tirón popular de Leonor. Y están tomando decisiones para apuntalar su camino al trono. Aún no contemplan una cuenta de Instagram. Pero han encontrado una solución intermedia. Fijaros que al final incluso podían hacer bastante dinero. Me refiero para quitarle menos a los españoles y decir, oye, podemos subyagar un poquito esta sangría, ¿no? Al final toda la casa real, todos cobran, ya sea Elena, sus nietos, sus hijos, en fin. Ahí cobra todo Dios, ¿no? Menos el rey porque se le quitó la asignación, el rey emérito. Ahí cobra todo Dios. Son muchísimos, claro. Y cada vez que vienen con un pan debajo del brazo. Y, hombre, si eso fuera para sufragar un poco los gastos de que hacemos los españoles para mantener la monarquía, no estaría mal, ¿no? Bueno, el octubre fantástico de la princesa Leonor en su debut como militar, la jura de la Constitución y su 18 cumpleaños puso sobre la mesa el tirón popular de la heredera, ya admirada por su actitud responsable, los evidentes esfuerzos para realizar, por estar a la altura en la academia militar y, ¿por qué no decirlo?, un físico de princesa de cuento de lo más canónico. Comprensible que a sus padres, Felipe y Leticia, se les caiga literalmente la baba. Hoy sabemos que el orgullo no es lo único que Leonor suscita en sus padres. Solo hay que escuchar a la reina Leticia hablar sobre la sostenibilidad y cambio climático para advertir la influencia de su hija, ya una voz poderosa en la generación más preocupada por el planeta. Una pena que debido a las restricciones de comunicación que adopta Casa Real, insisto, que eso se hace solo en la Casa Real Española, que en otras casas reales tienen sus redes sociales y cada uno, oye, siempre y cuando lo trates con concierto de coro, no hay ningún tipo de problema. Solo podemos presuponer que sienten y piensan lo por Bon Ortiz sobre esto y otros asuntos que conciernen a todos. La demanda de imágenes de Leonor es problemática. Pese al silencio que rodea a la princesa, la llamada Leonormanía, ha comenzado y todo apunta a que va a ser un fenómeno complicado de lidiar en un futuro inmediato. No es fácil controlar el perfil público de una mujer guapa y joven, que además no lo tiene fácil para tomar la palabra y aclarar ciertos asuntos por su obligación de neutralidad. Es decir que, es lo que os digo siempre, lastimoso que no podamos ver a un comunicado de Casa Real o de la reina diciendo, este es lo de Jaime del Burgo, es mentira. No, no, o sea, tienen que tragar con papa, ¿no? Y habrá asuntos, cada salida pública significará una lluvia de fotos virales que van a ser escrutadas, analizadas, interpretadas y resignificadas sin que Casa Real pueda hacer mucho al respecto. Eso, lo que os digo, todo lo que se habla sobre ello no va nunca a ser desmentido ni confirmado, simplemente pues son neutrales, no pueden entrar a valorar todo lo que se dice tampoco, es evidente, siempre y cuando no sea algo demandable, por supuesto. El principal problema al que se enfrenta Casa Real es el de la celebritificación de Leonor, una mutación indeseable en ámbitos donde la autoridad no tiene tanto que ver con la fama como con otros factores, el talento, la innovación, el saber, en un mundo en el que la popularidad suma más que otros talentos, la tentación de buscar y cultivar ese tipo de revelación de relevancia espectacular es fuerte, lo hacen en cierta medida las reinas consortes con su constante recurso a la moda y su presencia diaria en los medios de comunicación. Otra cosa son los titulares de la corona, ¿vale? Totalmente de acuerdo. ¿La papeleta es complicada para la Casa Real? No creo que sea complicada, ¿no? Pues ninguna monarquía puede despreciar las oportunidades de ganar popularidad porque es que esto es bueno, es que ganaría popularidad el hecho de tener una princesa, como hemos dicho, ¿no? Instruida, joven, guapa, que lo tiene todo para ser una gran reina en teoría, ¿no? Y que no aproveche ese tirón en las redes para seguir acrecentando. Ay, pues yo sigo, pues a mí me ha dado un like, pues lo típico, ¿no? Y genera ese fenómeno fan. Creo que lo están perdiendo. De hecho, la familia real británica no le hace asco a casi nada. El rey Carlos ha salido en programas de televisión y cada una de sus salidas aparece en su cuenta de Instagram. Lo mismo que los príncipes de Gales, es decir, sus hijos. No es lo que sucede en España, aunque Leticia se ha dado pasos en este sentido, por ejemplo, al hacerse selfies con personajes populares de la televisión. Tardo o temprano, Leonor tendrá perfil público en redes, pero no es ese que esperamos. No creo que la veamos con Instagram, a no ser que ella, oye, tenga un par y le diga a sus padres, mira, a ver cómo lo hacemos, pero que yo tengo que tener Instagram, aunque lo lleve de una forma más comedida y dentro de dos, tres años sea un poco más gerrillera ya con los padres y diga, escucha, que me voy a casa, ¿eh? Bueno, en todo caso, Casa Real no atiende la demanda de la que la familia real o al menos Leonor tenga una cuenta oficial pública en Instagram. Quizás es algo que planteen más adelante cuando la vida personal de la heredera no requiera una protección extra por su juventud. Es lo que os estoy diciendo. Quizás cuando sea un poco más grande, pero tiene que ser que ella también se empecine mucho y le eche mucho coraje y le diga, papá, mamá, que necesito tener una red social. O sea, yo quiero ser como el resto, ¿no? Bueno, en esta aparente parálisis ya se están produciendo movimientos y son importantes porque según ha trascendido algunos medios de comunicación, la iniciativa corresponde tanto a los reyes Felipe y Leticia como a la misma princesa Leonor. Este podía ser uno de los asuntos en los que la hija mayor de los monarcas puede estar reorientando la perspectiva de sus padres. Según ha publicado monarquía confidencial, Casa Real se ha decidido abrir un canal de comunicación con la princesa Leonor para que sus fans puedan hacerle llegar los mensajes. No es ninguna maravilla, pues se trata del libro de visitas alojado en su perfil de website casareal.es, desde donde se pueden enviar mensajes. El compromiso pasa por hacérselos llegar, pero no se asegura evidentemente la contestación personalizada a miles y miles de usuarios, ¿no? De hecho, según dice aquí, Casa Real filtrará cada mensaje para que ninguno pueda perturbar a la joven. Es decir, que yo creo que esto es malo para ella. El hecho de que vayan cribando algunos comentarios maliciosos, yo creo que ella también tiene que saber qué es lo que se dice de ella malo para que aprenda de la vida. Yo creo que le viene bien. Claro, a lo mejor es muy joven ahora. Bueno, yo creo que ya tiene 18 años. Tiene que saber a lo que se enfrenta, tiene que saber aprender a digerir este tipo de comentarios o si no, cuando le lleguen todos del tirón con 25, 28 o 30, pues quizás sea tarde. Mejor instruir a los niños desde pequeños, mira, te van a llegar este tipo de mensajes, que lo sepas. Le vais poniendo poquito a poco algunos comentarios maliciosos, pero que no sean muy graves para que ella vaya sabiendo digerir. Oye, es que hay personas que piensan esto o hay personas que ya sea por recelo, por envidia, pues piensan estas cosas de ti, ¿vale? No le tienes que hacer caso y para eso están los psicólogos y para eso están personas que nos pueden ayudar. Pero de ahí a prohibir las prohibiciones, yo es que no estoy muy de acuerdo con prohibiciones, a no ser que sean dentro de un límite y creo que en este límite, pues sí que es verdad que la reina Leticia se habría sobrepasado. Creo que debe de tener su red social ya con 18 años, ¿no? Ella es adulta, joven pero adulta y puede saber ella gestionar su vida. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé qué pensáis sobre esta noticia. Un saludo.